Y continuamos desde la Comuna 12, desde el Parque del Ajedrez, y les cuento que ya está con nosotros, tanto con Andrés como conmigo, se trata de Alejandro, que es el coordinador de la red cultural de acá de la Comuna 12. Alejandro, bienvenido a tu cuadra, me cuadra. Muchas gracias, Paola, y gracias por la invitación. Bueno, Alejandro, cuando hablemos de ese talento que se encuentra en esta comuna, ¿qué podemos encontrar y su función acá para articular todos estos talentos artísticos, culturales? Bueno, Paola, tenemos la fortuna en esta comuna de que es muy nutrida en artistas, tenemos artistas de alto reconocimiento como artistas que van empezando, y hemos tenido el apoyo en esta comuna de que siempre, alrededor de hace más de 10 años, 14 años más o menos, tenemos el apoyo de planeación local y presupuesto participativo donde han habido corredores y mucho apoyo a la cultura desde Secretaría de Cultura. Sí, Paolita, John Alejandro, le recordamos a los televidentes de la línea telefónica 268-6033 para que nos llamen, sobre todo porque aquí hay una palabra clave dentro de lo que vamos a conversar con John Alejandro. Alejandro. Bueno, Alejandro Bando, resulta que cuando hablamos de una red quiere decir que aquí hay una coordinación, aquí hay una articulación, aquí no simplemente se está promoviendo artistas porque sí, sino que se está haciendo una gestión cultural, que es algo muy importante dentro de una comuna como la Comuna 12. Hablemos entonces de esa articulación que se requiere, con quienes trabajan, ¿cómo se da aquí un mano a mano desde el sector público, del sector privado, precisamente para apoyar todo el sector artístico de la Comuna 12? Claro que sí, a ver, en una red es la unión de muchas fuerzas, ¿cierto?, individuales, tanto en todos los gremios, teatro, danza, música, líderes culturales, eso se conforma a la red. Hay muchos que no están dentro de la red, ¿cierto?, pero sí hay gran cantidad, tenemos alrededor de 100 artistas en la red cultural. ¿Qué hacemos nosotros en la red? Con el apoyo de la privada, un gestor de la Comuna 12, que es Laurence Domínguez, con su empresa Domínguez Producciones y la corporación Reculturarte, es parte fundamental en esta red. Entonces, ¿qué se hace desde la red? Se hace, se presta el apoyo, la asesoría, el impulso, por ejemplo, cuando viene, como este programa que viene a nuestra comuna, el contacto en la red cultural de la Comuna 12, donde nosotros facilitamos la llegada de los diferentes actores culturales a este tipo de actividades, como en otros eventos que van llegando, Secretaría de Salud, Secretaría de Derechos Humanos, ¿cierto?, y en asesorías de montar proyectos, hacer proyectos, todo esto es lo que presta, el servicio que presta la red cultural de la Comuna 12. Bueno, ¿existen encuentros que ustedes digan, listo, nos reunimos 100, 200 artistas de acá de la Comuna a hablar, a sacar un proyecto adelante o un evento que diga, bueno, cada año la red cultural, tal fecha, hace un encuentro en el parque y vienen los diferentes artistas? Bueno, tal como hacer un evento en particular para que todos se agremien, no, pero sí, para nosotros ha sido una bendición el planeación local y presupuesto participativo, ¿cierto?, porque cada año los artistas esperan su presentación, entonces nosotros tenemos 21 eventos acá, tenemos 21 eventos acá en la Comuna 12, cada año, donde tienen la oportunidad de presentarse los diferentes artistas de la Comuna, eso fue creado por líderes de la Comuna hace alrededor de 10 años, donde ellos se dijeron, bueno, vamos a sacar un recurso de planeación local y presupuesto participativo, primero, para apoyo al artista, segundo, para llevarle un entretenimiento a la Comuna, ¿cierto?, que es necesario, pues, entonces, cada año los artistas se montan en una tarima en diferentes sectores de la Comuna, todos los barrios tienen un evento, y cuando terminamos los barrios y los sectores, y no alcanzaron a entrar los artistas, hay dos feriartes que fue creado también para los que artistas que no pudieron estar en los barrios, en los diferentes barrios se puedan presentar, y son diferentes géneros. Bueno, Alejandro, las personas que nos están viendo y dicen, queremos ser parte de esta red cultural, somos de esta comuna, la Comuna 12, ¿cómo podemos acceder?, ¿cómo se enteran de los procesos y cómo se articulan con ustedes? Bueno, mira, la Comuna 12, la red cultural de la Comuna 12 es abierta a todo el que quiera, nosotros lo que necesitamos es sumar, porque entre más grandes seamos, más nos fortalecemos y más podemos empujar el carros todo hacia el mismo lado. Nos pueden encontrar en Red Cultural Comuna 12, en Facebook, en YouTube, nos pueden encontrar en la Red Cultural Arte, que es la corporación de Laurence Domínguez, nos pueden encontrar por medio del periódico C12, y también tenemos Fase Arte Cultural, que es algo que nació también de la Red Cultural de la Comuna 12. O sea, de la Red Cultural de la Comuna 12 se han salido varios proyectos, uno de ellos es Pase Arte Cultural, otro es la EIPA, Escuela Integral para el Arte, donde es una escuela sin ánimo de lucro, y es como fomentarle el arte a los niños para que se vayan como por ese camino. Nosotros somos de pensar que si uno a un niño le fomenta el arte desde muy pequeño, o el deporte, nos volvemos más humanos, porque el arte sensibiliza.